¡Fuerte aplauso para Henry Méndez en el escenario de la nueva temporada de Tony Ravira y tú! Sabes que las palabras se las lleva el viento y por eso quiero decirte que... El tiempo se va, se va volando porque es un cobarde Y ahora no me vengas a llorar que para ti ya es tarde El tiempo se va, se va volando porque es un cobarde Y ahora no me vengas a llorar que para ti ya es tarde ¡Zumba! Tan sola yo soltero, así ya no hay mal de amores Tan sola yo soltero, pa' que el corazón no llore Tan sola yo soltero, así ya no hay mal de amores Tan sola yo soltero, pa' que el corazón no llore Tan sola yo soltero, pa' que el corazón no llore Tan sola yo soltero, pa' que el corazón no llore Te perdí, ahora vivo mi vida vacilando por ahí No me vengas con cuentos, ya no te quiero aquí Y déjame gozando la vida, feliz bandorea Dicen que en esta vida solo se llora Un par de horas, un par de horas na' más Estoy por locura todo y solo se llora Un par de horas, un par de horas na' más Tan sola y yo soltero, así ya no hay mal de amores Tan sola y yo soltero, pa' que el corazón no llore Tan sola y yo soltero, así ya no hay mal de amores Tan sola y yo soltero, pa' que el corazón no llore Te quedaste sin amor, por eso llora sola muy sola Ahora vas con rumbo perdido y tu castigo es que antes sola Te quedaste sin amor, por eso llora sola muy sola Amar regresa un amor herido y nunca sigo esterte sola Dicen que en esta vida solo se llora Un par de horas, un par de horas na' más El tiempo lo cura todo y solo se llora Un par de horas, un par de horas na' más Tan sola y yo soltero, así ya no hay mal de amores Tan sola y yo soltero, pa' que el corazón no llore Tan sola y yo soltero, así ya no hay mal de amores Tan sola y yo soltero, pa' que el corazón no llore Tú sabes, la nueva era Tú vendes a mí con el esteño, Javier La rompimos de nuevo Chasqui, tú sabes ¡Bravo! 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 Gracias.